Continúa el acuerdo institucional entre la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Regional de la Provincia, mediante el cual los estudiantes desarrollan sus prácticas profesionalizantes supervisadas de las asignaturas de la carrera de Medicina. El convenio del Hospital Regional con la Facultad de Medicina existe desde el mismo nacimiento de la Facultad de Medicina, se reitera periódicamente el convenio marco. La particularidad de este año es que estamos ya entrando en los últimos años donde se cursan las materias clínicas, las distintas especialidades, entonces vamos a tener la concurrencia de los alumnos a las distintas salas, a los distintos servicios, a los distintos consultorios y en el marco de la pandemia eso significa todo un desafío. El hospital tiene actividades de pregrado y de posgrado prácticamente en todas las profesiones relacionadas con la salud, enfermería, obstetricia, quinesiología, medicina, por supuesto, y tiene los posgrados de las distintas especialidades médicas también, cirugía, clínica, traumatología, anestesia, etc. El Hospital Regional, además de ser el hospital más complejo que tiene la provincia, es un hospital docente por excelencia. En el patio de la sede central de la UNCE se organizó un acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Durante esta ceremonia, autoridades y miembros de la comunidad universitaria recordaron y reconocieron la entrega de quienes dejaron su vida durante este conflicto en las islas del Atlántico Sur. La Secretaría de Bienestar Estudiantil informa sobre las diferentes becas lanzadas para este año 2021 en sus respectivos programas y convocatorias. En este momento está abierta la convocatoria Progresar, las becas Progresar, la convocatoria a las becas estratégicas Manuel Belgrano y las dos convocatorias Santander Río, que son becas a estudios para estudiantes que están cursando una carrera de grado y la beca prácticas preprofesionales que son para estudiantes que han cursado más de la mitad de la carrera. Para la beca Progresar, la inscripción es 100% online, está abierta la convocatoria a partir del 1 de marzo hasta el 30 de abril. Lo importante para destacar en este año de la beca Progresar es que va a haber como dos convocatorias, ¿no es cierto? Los que logren entrar en la primera convocatoria van a cobrar 12 cuotas mensuales y los que entren en la segunda van a cobrar 6 cuotas. Y la otra novedad es que se ha flexibilizado el requisito académico. Generalmente pedían tener aprobado más del 50% de las materias del ciclo anterior y este año le exige ser alumno regular y tener al menos aprobadas dos materias del ciclo lectivo 2020. Si tienen algún inconveniente o se olvidan de su usuario, que es lo que generalmente ocurre, nos envíen un correo a tehuelche.unce.edu.ar poniendo en el asunto su número de documento y la carrera que están cursando. Durante el 2020, la Comisión de Difusión de Carreras de la UNCE realizó una intensa tarea de difusión a través de redes sociales y la creación de un sitio web con información ampliada sobre la oferta académica, lo que produjo un gran aumento en las preinscripciones que cerraron en el mes de marzo. El año pasado nosotros hemos empezado el proceso de difusión de carreras en un año totalmente atípico, inmersos en esta pandemia y con un esfuerzo titánico, si se quiere, hemos trabajado la difusión desde la virtualidad, el 100% virtual. Entonces, hemos hecho a través de las páginas de Facebook y de Instagram y además hemos generado una página web, hemos construido una página web específica en donde los interesados pueden ingresar para conocer no solo la oferta educativa que concentra toda nuestra universidad, sino también ahí se pueden encontrar videos explicativos y podcasts respecto de las diferentes profesiones que genera nuestra universidad. Eso ha tenido una gran repercusión a nivel mundial, diría, con más de 15.000 visitas desde fines de septiembre, con lo cual para nosotros ha sido todo un éxito, que esto de alguna manera se ha visto también manifestado en la cantidad de preinscriptos que hemos tenido este año, que ha aportado un 20% más respecto de años anteriores, con un total de 8.200 preinscriptos y todo esto ha sido trabajado desde la comisión de difusión de carreras de nuestra universidad.